Hola, ¿qué tal? Yo soy Kenneth Castillo y el día de hoy, como puedes ver en el título, te traigo el unboxing y mis primeras impresiones de los AirTags, así que si te interesa, quédate a este video. Perfecto, por acá tengo ya la tijera lista para poder cortar la tapa. Por acá está curioso porque el iPad tenía un abre fácil, la Apple TV no ni abre fácil y los AirTags aparentemente pues tampoco tienen un abre fácil que digamos. Pero bueno, ya ahí los podemos ver cómo vienen, exactamente igual que cualquier otro producto que compramos en la App Store. Está, como puedes ver, compré este el 4-pack que trae 4 AirTags. Obviamente los 4 no son míos, únicamente dos de ellos son míos. Lo otro es de una amiga, la misma persona que me prestó el iPad básicamente. Este, al igual que los personalizamos, así que dos de ellos están personalizados a mi modo, por decirlo de alguna manera, ya que te permite ponerle letras o ponerle emojis. Uno de ellos, bueno, no te voy a espolear, vamos únicamente a sacarlo de acá y te lo voy a ir mostrando. Por acá está la caja, me gusta que tiene esta pequeña parte que básicamente ya nos podemos imaginar que en la tienda de la Apple, o en la tienda de Apple mejor dicho, van a estar colgados de esta manera. Pero me gusta mucho la sencillez del packaging, de cómo lo empaca Apple. Puedes ver AirTags 4-pack. Me gusta bastante eso. Y como pueden ver por acá, tiene el abre fácil. No sé si logro ver por allí. Tiene el abre fácil que nos está indicando que tenemos que tirar de ese lado. Y así de sencillo. Se quita eso y ya me imagino que va a estar listo para abrirse. He visto muchos videos que tienen como que problema a la hora de abrirlo. Yo estoy teniendo exactamente el mismo problema. No sé cómo abrirlo realmente esto, porque me imagino que lo voy a fregar si lo hago de una manera que no es. Ok, ahí está. Se abre en la parte de abajo, ¿ok? No se ve en la parte de arriba, ¿cómo se puede esperar? Se abre en la parte de este abajo. Ahí está. Ahí estamos sacando. Vamos a ver con qué nos encontramos primero. Y nos encontramos con este... Ok, ok. Ok, esto está bastante curioso. Ya vieron que lo saqué de esta manera, pero cuando nos sacamos de esta manera, no dice nada. Y es que está, básicamente, la palabra AirTag está en la parte de abajo. No sé, está raro esto. No me esperaba esto de Apple, sinceramente, ya que ellos se fijan mucho en el detalle. Me acabo de fijar en eso. Pero bueno, tenemos este papel. Bueno, básicamente tenemos como una pequeña introducción manual que sigo diciendo. ¿Por qué Apple no mejor hace este tipo de información en un código QR? Va a ser mucho más sencillo. Eso que quieres salvar el medio ambiente, pues pon todos los papeles, toda la información, todas las instrucciones en un solo papel. Y un código QR que va a ser mucho más sencillo, sinceramente. Y nos podemos ahorrar este montón de cosas. Pero bueno, sigamos. Tenemos más papel. Y como podemos ver, no tenemos sticker. Yo me esperaba por lo menos un sticker. Pero bueno, empezamos como es Apple. Ok, se abre. Ok, ok. Sé que voy un poco como que está acelerado. Acelerado. Pero es que no quiero hacer muy largo este video tampoco. Porque solo son unos AirTags. No hay mucho de qué hablar, sinceramente. No sé cómo. Ok, ok. Se abre la parte de abajo. Oh, ok. Ya lo miré. Vamos a mostrárselo a ti directamente. Y allí están los AirTags. Otro pequeño detalle. Compré este lo que viene siendo algunos keychains, algunos llaveros. Vamos a sacarlo. Están por acá. Los compré obviamente en Amazon porque literalmente estos productos o este cover o este llavero que es para poner tu AirTag son mucho más caros que el AirTag en sí. Es decir, un AirTag vale 29 dólares y un protector o el llavero cuesta 35 dólares en A4 que es de loco. No sé por qué hicieron eso. Pero bueno, vayamos a lo que nos importa. Llevamos ya casi 5 minutos hablando. Por acá están los AirTags. Vamos a ver cuál es mío. No quiero quitar el que... Ok, vamos a hacer una adivinanza. Esperemos que este sea mi lado, ok. Tiene que ser esto. Vamos a ver si lo podemos sacar. Efectivamente, este es uno de los míos. Ahí está el emoji que yo le agregué cuando hice la compra. Vamos a ver si puede ver mejor este lado. Aquí se enfoca mejor. Perfecto. Y listo. Ok. Ok, ok. Entonces me imagino que este lado también es mi parte. Por eso de alguna manera. No. Este ya no es mío porque yo no elegí el número 3. El otro AirTag le puse letras. Así que este no es mío. Así que vamos a ponerlo en su lugar. Bueno, después lo pongo en su lugar. Vamos a ver este que está acá. Ahí está. Este es otro mío. Obviamente, porque si puedes notarlo. Dice KC. Que obviamente está o lo puse porque en el castillo, ¿no? Así que estos serán mis AirTags. No voy a sacar el otro. Creo que no es necesario sacarlo. Ni mostrarlo tampoco. Porque como te comento, no es mío. Así que mejor que se quede allí. Así que vamos a dejar esto por un lado. Y enfoquémonos en los míos. Es lo que nos importa. Básicamente, ¿no? Ok. Algo. Algo triste acaba de pasar. Este no le di grabar. A la otra cámara. Así que básicamente. Todas las escenas que hice moviéndome hacia la cámara. Pues me han sido en vano. No sé por qué. Como te comentaba. Está un poco acelerado el día de hoy. Pero. Olvidé de darle. Es más. Le acabo de dar el video. Y no le di en el botón de grabar. Ok. Ya. Ya estamos grabando. Ok. Lo siento por dejar esa escena donde solo hago esto. No estaba grabando. Lo siento. No sé qué me pasó. Pero bueno. Ahora sí. Sigamos. Aquí no ha pasado nada. Sigamos. Te muestro nuevamente. Este es el AirTag. Este es el emoji de un marciano. De un alien. Me imagino. Creo. No estoy seguro. Sinceramente. Y el otro es. Este casero. Que. Como dije anteriormente. Es porque. Ni casillo. Ahí están los dos AirTag. Vamos ya a. A quitarle el pequeño plástico que tiene. Para activarlos. En este caso. Voy a activar. El de marciano. Me gusta mucho más. Este que el otro. Digo yo. Aquí tenemos ya el. Teléfono listo. Solo tenemos que desbloquearlo. Y ya va a estar. Básicamente listo. Para. Este. Quitar el papelito. Y ahí nomásito. Se va. Este. A conectar. Así que. Vamos a irle quitando. Ok. Ok. Ya me dejé un poco acá. Llegamos siete minutos hablando. Esto no me gusta. Ok. Ok. Ahí está. Ahí como puedes ver. Esa pequeña parte. Es donde conecta la batería. Así que una vez que yo quite esto. En teoría. Se debe de este. Conectar. Así que. Hace un pequeño sonido. No me equivoco. Vamos a dejarlo bien. Para que no se me caiga. Como el Apple TV. Así que vamos a. Quitarlo. Uy. Ahí está escuchando el sonido. Entonces. Una vez. Ok. Ya salió. Ok. Esperaba que no se conectara. Porque estaba como que un poco lejos. Pero ya se conectó. Bueno. Ya me salió el símbolo. O como lo conectaba Apple. Sinceramente. Bastante sencillo. Una. Ya vieron que solo le quedé el plastiquito. Y se conectó. Vamos a darle conectar. O no se conectó. Si no. Que te salió. Que está cerca. Ahí te dan unas pequeñas opciones. De cuál es este. Qué AirTag. O qué nombre vas a dar. A este AirTag en específico. En este caso. Vamos a elegir. Keys. Ahí está. Ahí estoy eligiendo las llaves. Porque este va a ir a mis llaves. Le damos continuar. Dice. Ok. Nos está dando una pequeña información. De cómo. Este. Rastrear. Si le vamos a dar el permiso. Este tipo de cosas. Oh. Perdón. Miento. Este dice. Para habilitar una. A una. Este. Una función adicional. De los AirTag. Por este. Compartir. Este. iPhone Location. Ok. Ok. Básicamente me está diciendo. Que va a compartir mi información. De la locación. De la AirTag con el iPhone. Cosas de Apple. No sé por qué te ponen esto. Si obviamente estás comprando esto. Para saber dónde está. Pero bueno. Vamos a darle que. Usar con este. iPhone. Ya una vez le di allí. Ya lo que me está saliendo. Ahora básicamente. Es. Lo que viene siendo. Te estaré poniendo. Directamente un screenshot. Ahorita vamos a hacer el screenshot. Porque. Este voy a poner. Lo apagué. Ok. Ya se quitó. Ok. Ahí está. Nuevamente. Conectar. Keys. Lo siento. Lo siento. Es que ando un poco acelerado. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a tomar un pequeño screenshot. Rápidamente. Listo. Ahí está. Te estaré poniendo lo que me sale. Básicamente. Te dice tu nombre. Tu Apple ID. Y tu número de teléfono. Vamos a hacer continuar. Ahí se está conectando directamente. Ahí dice. Ken's Key. Es decir. Las llaves de Kenny. Es decir. Que esto va a responder. Por mis llaves. Básicamente. Se está conectando. Se está conectando. Ok. Una vez más. Lo siento. Ando un poco acelerado. No sé por qué. Escuché un pequeño sonido. Y listo. Se conectó. Así de sencillo. Viewing. Find my app. Tom. Así que básicamente. Eso es lo que tienes que hacer. No es la gran cosa. Me gustó bastante. En el ámbito de la conexión. Pero esto ya lo esperamos. La verdad. Porque es Apple. Vamos a darle. No vamos a distraer mucho. Porque creo que ya todos ustedes vieron este video. No este video. Sino que. Video relacionado al AirTag. Así que ahora. Lo que vamos a hacer. Es sacar un key. Digo. Un keychain. Utilizar este. Para que vean cómo se ve rápidamente. Ya tenemos 10 minutos. Prometo no pasarme más de 13. Elegí este color. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta. Pero en el. En el anuncio de los AirTags. El llavero. Era de color rojo. Básicamente. No obviamente de esta materia. Porque es un material de silicón. Más barato. Incluso está más delicado. Me parece a mí. Así que. Bueno. Básicamente. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. No te voy a. O no voy a entrar en. En Deep. No voy a entrar. Como a lo profundo. De todo lo que trae esto. O todo lo que dice. Porque no necesitamos realmente. Leer todo este tipo de cosas. Insisto. Apple debería. Poner un solo papel. Con un código QR. Donde está toda la información. Sobre los AirTags. Es mucho más sencillo. Mucho más fácil. Porque nadie lee esto. Y sigue expresando papeles. Pero bueno. Este. Mi primera impresión. De este AirTag. Es que me gusta bastante. No sé si me va la impresión. Eso. Pero. Creo que me esperaba. Un poco diferente. La parte. O el bump. O la. Vamos mal. O la parte. Donde. Este. Sale la batería. Me esperaba. Que esto fuese un poco más delgado. Siento que está. Como que un poco salido. Lo entiendo. El motivo. Obviamente. No me estoy quejando. Sino que lo esperaba un poco menos. Pero el tamaño. Me parece perfecto. El. La opción de poner un emoji. Me parece bien. Así que. Creo que. En primera impresión. Está más que bien. Obviamente. Este es un accesorio. Para mí. No es importante. Para mí. No es necesario. Lo compré. Únicamente. Para hacer el video. Y para tenerlo. La verdad. Y tener experiencia. Pero no porque. Necesito. Porque pierdo mi llave. Realmente. No. Sino que básicamente. Lo compré. Como un artículo más. Como un llavero. Así como cuando compras. Un llavero. En una tienda. Lo compré. Por esa misma razón. Para tener un llavero. Con un emoji. Y tener el ojo de Apple. Ahí. Sinceramente. Y si eso. No se le puede llamar. Que eres fan de Apple. Pues no sé. Como llamarle la verdad. Pero. Me gustó. En general. Ya te voy a dar. Una pequeña mini review. Y después también. Si funciona en otro país. Pero por ahora. Creo que está bien. Como te digo. No lo veo importante. Si tú estás esperando. Comprártelo. Yo te diría. Si lo vas a comprar. Es una compra completamente. Innecesaria. Te lo digo. Sinceramente. Yo te lo digo. Sinceramente. Obviamente. Si tú. Pierdes mucho las cosas. Pues obviamente. Será. Este. Una opción bastante. Este viable. Si usas. Lo que se llama de Apple. Pero para mí. Es algo completamente. Innecesario. Pero bueno. Aquí estamos. Y. Este. Sin nada más que agregar. Espero te haya gustado este video. Espero no te haya. Este. Hecho sentir mal. Tal vez porque no he entendido. Lo que estoy diciendo. Porque estoy hablando un poco más rápido. Estoy hablando muy acelerado esta vez. No sé por qué. Lo siento la verdad. Pero. Este. Espero te haya gustado. Espero te. Ya te suscribas. Por favor. Por favor. Solo suscríbete. Deja un me gusta. Comparte el video. Si tú quieres. Es opcional. Obviamente. Pero nada. Así que. Sin nada más que agregar. Nos vemos en la próxima. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.